Hola, mi nombre es Verónica Barbosa, soy profesora de educación física y voy a hablar acerca de los beneficios de la práctica de la natación. La natación es un deporte que las personas podemos practicar desde el comienzo de la vida, desde el inicio, de hecho lo practicamos desde antes de nacer, nuestra vida intrauterina, y que la podemos seguir practicando durante toda la vida. No hay un límite, mientras estemos disponibles y saludables, es un deporte que nos invita desde la suavidad de su contacto, el del agua, desde la fluidez con la que nos conecta, desde la intensidad que puede tener esta misma actividad. Depende de los objetivos y las etapas evolutivas del desarrollo en que nos encontremos al practicarla. Se puede practicar durante toda la vida porque es un medio al que podemos acceder con facilidad. Si somos bebés, bueno, acompañados por un vínculo de apego importante, la mamá o el papá. Y después cuando somos mayores, y acá vienen muchos adultos mayores a practicar la actividad porque facilita, el medio acuático facilita la actividad cuando empieza a haber algunas limitaciones, no hay impacto en el agua, entonces todos nuestros sistemas están protegidos por esta contención que nos da el agua al momento de realizar los movimientos. Que en la tierra hay gente que queda en una etapa de la vida ya como con dificultades o limitada para realizar la actividad física y el agua es un verdadero facilitador. Trabaja todos los sistemas, el sistema osteoarticular, muscular, es como una sinergia de todos los sistemas, ¿no? Y los requiere a todos a la vez. Eso por ahí es algo que caracteriza a la natación así, esto de requerir al mismo tiempo todos nuestros sistemas. El osteoarticular, muscular, como les dije, el cardio respiratorio, entonces se puede trabajar la fuerza, la resistencia, la velocidad. La respiración también es el sistema que se requiere con más intensidad quizás que en otros deportes porque, bueno, es debajo del agua, necesitamos entrar en un ritmo respiratorio para la mecánica respiratoria de cada uno de los estilos que vayamos conociendo y practicando. Y esta intensidad hace que la respiración, que tiene una doble función, que es la de la oxigenación y la higiene de todos nuestros sistemas, desde la circulación, digamos, llegamos a todos los rinconcitos de nuestro cuerpo. En este caso se trabaja de una forma realmente intensiva y en todas las etapas de la vida también es un beneficio. Esta oxigenación también nos ayuda a estar más atentos, más alerta. Entonces también nos ayuda a enfocarnos, a estar presentes en la actividad que estamos realizando. Eso hace que los niveles de estrés bajen, genera todo un despertar, un despliegue de todo nuestro sistema hormonal también. Las endorfinas que se liberan ahí nos generan mucho placer. Por eso, por ahí cuando estamos ya encaramados en la actividad y podemos tener una constancia y una regularidad, cuando nos falta esa actividad sentimos que tenemos que hacerla de todas formas o que algo nos está faltando. También algo característico de la natación es que su equilibrio propio es el horizontal. Nosotros estamos hechos para andar en vertical, en dos patas, y tenemos que conquistar ese equilibrio durante el aprendizaje. Lo que hace es que la cadera, las rodillas, los tobillos y la columna, que siempre están soportando el peso nuestro y el de la gravedad, se liberen. Entonces los discos intervertebrales deben estar de fiesta cuando nosotros estamos acostados en el agua, nuestra cadera también. Se relaja, se distiende, trabaja en un rango mayor de posibilidad de movimiento. Eso pasa con todas las articulaciones. Y eso yo creo que es uno de los grandes beneficios de la natación si se practica regularmente, como cualquier otra actividad. En cualquier momento de la vida, en todas las etapas, es posible aprender a nadar. Simplemente hay que proponérselo, tomar el desafío. Quizás de pequeños no han tenido la oportunidad de hacer la actividad, no se queden con las ganas. Es como un consejo amoroso, digamos. Es simplemente tomar la decisión y tenerse paciencia y conectar con esto del disfrute que yo decía antes, que el agua nos llama, llama a nuestro niño, nuestra niña interior a ir a llamar al juego, que es algo que no deberíamos perder en toda nuestra vida.